El libro del profeta Jeremías El quinto mes El cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón Se dirigió a mí, públicamente en el templo Mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban Dijo Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia Dentro de dos años traeré de regreso todos los tesoros del templo Que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia También traeré de regreso a Joacín, hijo de Joaquín, rey de Judá Y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos Yo, el Señor, he hablado Jeremías le respondió a Ananías mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo Le dijo Amén Que tus profecías se vuelvan realidad Espero que el Señor haga todo lo que tú dices Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones Y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido Esto dice el Señor Así como este yugo ha sido roto Dentro de dos años romperé el yugo de opresión de todas las naciones Ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia Después de eso Jeremías se fue de la zona del templo Poco tiempo después de la confrontación con Ananías El Señor le dio a Jeremías este mensaje Ve y dile a Ananías Esto dice el Señor Tú has quebrado un yugo de madera Pero lo has reemplazado con un yugo de hierro El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice He puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones Y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia He puesto todo bajo su control Incluso los animales salvajes Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías Escucha Ananías El Señor no te ha enviado Pero el pueblo cree tus mentiras Por lo tanto Esto dice el Señor Debes morir Tu vida terminará este mismo año Porque te rebelaste contra el Señor Dos meses después Murió el profeta Ananías Instruyeme Señor En tus leyes Apártame del camino falso Y dame la gracia de tu voluntad Instruyeme Señor En tus leyes No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Instruyeme Señor En tus leyes Vuelvan a mí tus fieles Que hacen caso de tus preceptos Instruyeme Señor En tus leyes Sea mi corazón perfecto en tus leyes Así no quedaré avergonzado Instruyeme Señor En tus leyes Los malvados me esperaban para perderme Pero yo meditaba tus preceptos Instruyeme Señor En tus leyes No me aparto de tus mandamientos Porque tú me has instruido Instruyeme Señor En tus leyes Evangelio según San Mateo Jesús habiendo oído esto Se retiró de ahí en una barca A un lugar solitario La gente al saberlo Fue a pie de diversas ciudades En su busca Al desembarcar Jesús Vio mucha gente Sintió compasión de ellos Y curó a sus enfermos Al atardecer Se le acercaron los discípulos Diciendo Este lugar es desierto Y la hora es ya pasada Les pide a la gente Para que vayan a los pueblos Y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse Dadles vosotros de comer No tenemos aquí Más que cinco panes Y dos peces Dícenle ellos Traedmelos acá Él dijo Y ordenó a la gente Reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes Y los dos peces Mirando al cielo Los bendijo Y partió los panes Se los dio a los discípulos Los discípulos a la gente Comieron todos Y se saciaron Y los discípulos Recogieron doce canastos Llenos de trozos de pan Que habían sobrado Los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Gracias por ver el video Gracias por ver el video